Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. Y entro en los algodones como en las azucenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!